En Chiclayo, los comerciantes informales realizaron una movilización para presionar al alcalde provincial y que los deje vender en la vía pública durante la campaña navideña. Ellos piden una mesa de diálogo con el burgo maestro. Comerciantes informales del mercado modelo decidieron movilizarse por los alrededores del centro de abastos a fin de exigirlos dejen trabajar y también pidieron al alcalde una mesa de diálogo. Gracias, colegas, y gracias porque ustedes son nuestros principales aliados, nuestros medios de comunicación. El hambre no se puede postergar. Tenemos hambre, nuestra crisis económica por la pandemia, por la crisis mundial. Nuestros hijos no pueden postergarse la necesidad de llevar un recurso a nuestros hogares. Los hombres y mujeres de negocios señalan que son afectados en sus actividades laborales porque aún no tienen una solución concreta a sus reclamos. Son alrededor de 4.500 que se encuentran en esta situación, quienes pugnan por llevar un sustento a su hogar. La mayoría de nuestros compañeros están siendo seriamente afectados económicamente. Muchos, o por no decirle todos, de los comerciantes ambulantes teníamos préstamos, los cuales ahorita están en rojos. Están en rojos, ¿por qué? Porque no hay recursos económicos para poder cumplir nuestras responsabilidades, ¿no? ¿Y en qué porcentaje les habría afectado en su canal de básica pública? Mucho, o sea, es incalculable. No podemos tener un recurso diario. Si nosotros luchábamos por tener de manera diaria 50 soles, ahorita no podemos conseguir ni 10 soles diarios. Lamentan que el primer vecino de la ciudad no acceda a conversar con ellos e indican que existe incertidumbre por trabajar con miras a las fechas de fin de año. Inclusive refieren que en algunas ocasiones son maltratados por el personal municipal. 6 de la mañana.